hola qué tal gente de youtube en esta ocasión les traje un vídeo de cómo comparar fechas en javascript y bueno comencemos entonces aquí estamos en visual studio code y vamos a crear un archivo se llama bueno htm5 le vamos a tener en el body un input de tipo no es el texto va a ser de tipo de y vamos a ponerle un haití haití de ti de nombre fecha listo y que más le vamos a poner un botón para que quede debajo de la fecha le vamos a poner un y aquí un botón y cómo llamar el botón comparar fechas listo va a tener una propiedad o un clic está abajo está y cómo me va a llamar yo ya les tenía preparado este documento es un jason comparar así se va a llamar la función con comparar y guardamos vamos a mirar cómo está nuestro índex le damos copy pack vamos a aquí a google pegamos clic y listo tenemos esto solo necesitamos eso así que ahora vamos a nuestro jason a nuestro javascript a nuestro archivo javascript que vamos a hacer primero vamos a hacer una variable que se va a llamar fecha input le vamos a poner así va a ser igual a un document punto que element by id de quien de fecha y punto value y listo vamos a quitar esta parte por qué no funciona así ahora vamos a ver console.log de la fecha de la fecha del input vamos a ver que nos imprime esto entonces vamos a inspeccionar elemento vamos a ver quien nos muestra la consola vamos a recargar aquí entonces si ponemos una fecha nos tiene que mostrar la fecha hoy es 7 de abril entonces vamos a mirar que dice comparar no está definido esto pasa porque no hemos linkeado aquí no hemos puesto nuestro nuestro que nuestro javascript entonces vamos a script src entonces ahí ponemos comparar punto javascript ese luego vamos a vamos a hacer lo mismo ponemos una fecha nos tiene que salir la fecha ok 9 de tal día y listo muy bien sigamos qué más hacemos vamos a crear una variable de tipo fecha va a ser va a ser var f igual a new creo que si no se declara separa take y punto y coma listo para qué nos va a servir esta variable para partir de ella obtener la fecha de hoy en el formato en el formato del input entonces qué vamos a hacer entonces vamos a conseguir el mes bueno entonces hacemos una nueva variable varmes va a ser igual a f punto que monk monk ahí está abajo listo entonces vamos a ver el console.log vamos a ver que pasa algo aquí pasa algo raro y vamos a a ver la fecha cualquier fecha dice que la fecha es 3 o sea el mes es 3 que estamos pidiendo el mes verdad pero como podemos ver acá el mes es 4 entonces vamos a hacerle más 1 vamos a ponerle un más 1 para que nos ponga la fecha real el mes real comparamos nos muestra el 4 ok bien entonces sigamos entonces aquí tenemos un problema porque pues cuando el mes es así probemos una fecha normal por ejemplo el 9 9 dice que es 0 4 entonces no podemos comparar con un 4 entonces tenemos que hacer algo vamos acá a comparar entonces lo que yo hice fue lo siguiente vamos aquí a copiar este código aquí y cerramos vamos a poner esto ya les explico aquí ponemos to stream listo para que vamos a hacer esto al cuando nos sale por ejemplo ese 4 del mes de abril podemos ponerle este 0 entonces vamos a probarlo comparar fechas bueno lo que sea listo ya tenemos el 0 4 listo ahora vamos a ver el día entonces creamos una variable día y hacemos lo mismo entonces vamos a copiar esto pero el día el día es diferente porque porque el día no sale vamos a poner día aquí no tiene el problema que sale 0 3 o 3 por ejemplo si hoy es 7 nos sale 6 entonces no tenemos que sumarle 1 lo mismo le ponemos el gate day para obtener el día de hoy y luego ponemos un string lo volvemos un string y luego si el día es es menor o igual que 1 bueno el el string es menor o igual que 1 entonces agregamos el 0 pero pues si es un día por ejemplo 18 20 no le agregamos nada porque no va a entrar en este en este if entonces vamos a formatear entonces vamos a ver que nos muestra el la página entonces ponemos cualquier cosa comprar fecha 07 si bien porque si solo poníamos por ejemplo si solo ponemos esto aquí arriba no quiero mostrar solo 7 entonces necesitamos ponerle ese 0 bueno pongámoslo aquí abajo listo al hacer la fecha no nos presenta problema el año entonces ponemos esta rayita y vamos a obtener la fecha actual entonces vamos a ver si nos va a mostrar la fecha actual entonces actualizamos esto y pues 2019 abril del 2017 y vamos a a ver si si es algo igual a vea pusimos acá que era 9 acá está la del 9 y se parece a esta entonces ya ahora vamos a comparar vamos a descomentar listo listo ahora vamos a comparar aquí dice si la fecha del input o sea esta fecha es mayor a la fecha actual entonces fecha del input es mayor y si son iguales entonces aquí dice son iguales y si es menor la fecha del input es menor bueno vamos a ver si nos funciona entonces vamos a comparar la fecha por ejemplo una fecha de por ejemplo 20 de marzo con la fecha actual comparar fechas la fecha del input es menor ok entonces vamos a comparar fechas iguales bueno aquí voy a volver a salir que es menor vamos a comparar hoy la fecha de hoy son iguales las fechas ahora vamos a comparar vamos a comparar una fecha mayor por ejemplo la del 8 que dice la fecha del input es mayor bueno gente eso es todo y espero les haya gustado el video y pues si les funcionó y si les y si les fue de utilidad me puede regalar un like muchas gracias gracias